Hola mis queridos suscriptores, una vez más sean nuevamente bienvenidos a su canal Farándula TV, hoy tenemos noticias de última hora, te recomiendo para que te quides hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. En los últimos meses Lincoln Palomeje ha estado distanciado de su casa debido a su trajín laboral. Uno de sus más recientes y conocidos proyectos es el de la telenovela Café con Aroma de Mujer, donde interpreta al agrónomo Leonidas Salinas, un hombre generoso, respetuoso y que se ha mostrado perdidamente enamorado de Gaviota. Debido al personaje que ha llevado a cabo en la producción de nuestra tele, el colombiano ha generado una gran admiración y respeto por sus seguidores, quienes también se han interesado por su vida como el ser humano que es. Pero a pesar del ajetreo, el norte santandereano realiza viajes exprés a Bogotá para compartir un rato con sus hijos Salvador y Matías. A pesar de la distancia, el actor está muy pendiente de sus hijos y lo recuerda en cada momento. Recientemente, por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor interneció los corazones de su público luego de dar a conocer una fotografía de su pequeño hijo Salvador, quien nació del fruto de su relación con Carolina Cruz y con quien también tuvo a su hijo mayor Matías. Palomeque, a pesar de endulzar la mirada de quienes lo siguen con el rostro de Salvador, también dedicó unas cortas pero emotivas palabras a su segundo hijo. Angelito hermoso, él tiene la magia, salva, fue el mensaje con el que decidió acompañar la descripción de su publicación, lo que hizo que muchos de los usuarios no se quedaran con las ganas de enviarle mensajes de cariño, indicando que Salvador tenía luz y que se derretían de amor por él. Es importante mencionar que en menos de una hora de haber sido compartida la instantánea, esta cuenta con más de 20 mil me gusta. Cabe recordar que el actor también compartió hace unos días en su cuenta de Instagram un emotivo recuerdo, una foto suya de cuando era bebé y con una comparación con Salvador. En el pie de la foto escribió una confesión que pocos sabían y que dejó a muchos de sus seguidores asombrados. Les cuento algo que me pasó hablando ayer con mi tía Luisita. Me dijo, yo te recibí cuando naciste y eras igualito a Salvador. Igualitos, ¿verdad? ¿Qué te parece esta noticia? Vamos a aperturar comentarios para que dejes tu opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale manito arriba y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.